Avances del Proyecto General de Animación Pastoral, Marzo de 2024-Marzo de 2025 Al elaborar nuestro Plan Global de Pastoral 2020-2024, discernimos las prioridades para relanzar la acción evangelizadora en nuestra Arquidiócesis de Puebla. Asumiendo dichas prioridades, durante cinco años hemos estado en el empeño de impulsar la formación de los agentes de pastoral para procurar una pastoral inculturada que se realice mediante procesos, cuidando especialmente la dimensión social de la evangelización a fin de que, en Jesucristo, vivamos nuestra dignidad humana con esperanza y alegría, sin desconocer que habitamos una casa común, conscientes de la importancia de la familia y asumiendo el desafío especial que hoy nos plantean los jóvenes. Hemos insistido en que estas ocho prioridades y sus respectivas líneas de acción demandan proyectos concretos a fin de que no se queden solo en enunciados. Para ello, hemos promovido la elaboración de proyectos pastorales en los diversos ámbitos de nuestra diócesis, zona, decanato y parroquia. Y cada año hemos estado promoviendo proyectos diosesanos de animación pastoral. Ahora mismo está en marcha el Proyecto General de Animación Pastoral Marzo 2024-Marzo 2025, encaminado a impulsar los procesos sinodales diosesanos desde cuatro grandes líneas. Animar a los consejos parroquiales de pastoral, impulsar una acción pastoral pensada, acompañar el itinerario del decimosexto sinodo y atender a los procesos sociales y eclesiales coyunturales en el horizonte de la Iglesia Nacional Latinoamericana y Universal. ¿Qué es un proyecto de pastoral y cuáles son los elementos que hay que considerar? Un proyecto de pastoral es una unidad de acción que hace operativo un aspecto del plan global. Esto es, define una respuesta concreta de evangelización siguiendo una o más líneas de acción del plan global. El proyecto de pastoral, después de presentar sus datos generales, hace explícita la situación del cual parte y define la situación final a la que se orienta. Señala las etapas que se van a seguir para alcanzar su propósito y da a conocer los elementos de ejecución para cada etapa. Avances en la primera línea Animar a los consejos parroquiales de pastoral Gracias a la información que nos han enviado sobre los consejos de pastoral, contamos ya con un muy avanzado directorio de toda la diócesis y hemos recogido datos sobre el acompañamiento que se les ha ofrecido y los temas en los que sienten más necesidad de formación. Dentro de esta misma línea, en toda la diócesis hemos estado acompañando la realización de los talleres sobre liderazgo pastoral y trabajo en equipo, en su primera parte, y les hemos entregado la carpeta con la segunda parte de estos talleres para seguir avanzando en la formación de los consejos y de los grupos de apostolado, al menos de sus dirigentes. Asimismo, hemos impulsado la realización de talleres complementarios. Gracias a los directorios de los consejos, hicimos llegar la información del encuentro de laicos a la mayoría de los coordinadores e iniciamos las redes de comunicación entre los responsables de cada comisión pastoral de las parroquias. Avances en la segunda línea. Impulsar una acción pastoral pensada. Hemos estado monitoreando la elaboración de planes y proyectos pastorales en todos los ámbitos de nuestra diócesis, zona, decanato y parroquia. Hemos diseñado estrategias para evaluar nuestro plan diócesano y para relanzar las disposiciones de nuestro quinto sínodo diócesano, tareas que iniciaremos antes de marzo 2025. De esta manera, seguiremos desarrollando una cultura de planificación pastoral. Avances en la tercera línea. Acompañar el itinerario del decimosexto sínodo. Hemos realizado la consulta que se nos solicitó tanto para el decimosexto sínodo, que ahora mismo está en su segunda sesión presencial en Roma, como para el segundo encuentro eclesial de México. Tuvo lugar del 26 al 29 de agosto pasado y hemos enviado los aportes de nuestra arquidiócesis. Dentro de esta misma línea, hemos preparado nuestra decimosegunda asamblea de pastoral de la provincia de Puebla, que tendrá lugar el próximo 30 de octubre en el Seminario de Tehuacán, y en la cual participarán un buen número de los que aquí están presentes. Avances en la cuarta línea. Atender a los procesos sociales y eclesiales coyunturales. Con el especial empeño de la Comisión para la Pastoral Social, se diseñaron los talleres para acompañar los procesos electorales pasados y se promovió su realización. Asimismo, se definieron las propuestas derivadas de los diálogos por la paz, así como las estrategias para hacerlas operativas. El Proyecto General de Animación Pastoral en Marcha, marzo 2024-marzo 2025, fue elaborado retomando el aporte de muchos agentes de pastoral que se manifestaron a través de las reuniones del Consejo Presbiteral y de los encuentros de coordinación pastoral. Desde la Vicaría de Pastoral, los vicarios episcopales y los presidentes de las comisiones diocesanas nos hemos empeñado en hacer operativos dichos aportes por medio del proyecto sobre el cual hemos presentado este aporte. El Señor ha sido generoso con nosotros y estamos alegres. De muchas maneras nos ha permitido sentir su presencia y su espíritu nos ha impulsado para superar los innumerables obstáculos que se han presentado. Los discípulos misioneros que peregrinamos en esta iglesia particular de Puebla, con los talentos que hemos recibido. Hemos de sentirnos llamados a una participación creativa en la pastoral de nuestra diócesis desde los diversos niveles y los propios campos de acción.